Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este humilde canal, ¿vale? Os dejaré a partir de ahora un vídeo más o menos semanal, o dos vídeos si puedo Si me da el tiempo intentaré hacer dos vídeos semanales, ¿vale? De esta gran serie que vamos a hacer, como podéis ver en el propio título Vamos a volver a hacer un Road to Diamond Y en esta vez vamos a intentar aprender tanto nosotros mismos, ¿vale? Como aprender de los enemigos también, ¿vale? Que eso es muy importante, sobre todo el patrón de la gente y estas cositas, ¿vale? Así que sin más dilación os dejo con el vídeo y espero que os encante Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de League of Legends Esperamos que esta partidita salga lo mejor posible y factible Y diréis, pero Jarvan no lo jugué hasta en la última vez Y lo pienso seguir jugando, o sea, no va a ser un misterio ahora ni mañana Y os preguntaréis, ¿pero por qué, señor Unlimit? Señor Unlimit, ilústrenos, ¿por qué está haciendo eso? Porque estamos en plata y porque lo mejor que puedes hacer en estos casos Es ponerte a, bueno, a mainear o digamos prepiquear, piquear Todo el rato un mismo campeón o dos mismos campeones Con dos o tres campeones acabas subiendo de elo fácilmente Y lo que tienes que hacer es intentar salir de este infierno Que es básicamente plata En plata te pueden tocar gente muy supuestamente extraña y muy supuestamente buena a la vez O sea, nunca se sabe, es como una lotería Así que como es como una lotería Yo lo que voy a hacer es proceder a banear a esta gente Del chat O sea, no puedo banearles como tal Sino más que nada lo que me refiero es a que no me puedan hablar Porque luego se ponen muy, muy, muy pesados Y eso es lo que no quiero Obviamente Y ahora pues, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente lo que tendríamos que hacer es intentar ir sobre todo a la midlane Porque hay una Irelia Y Irelia es sinónimo de, bueno Gana la partida sola, como te descuides Y más porque la gente no sabe contrarrestarla Y encima se ha cogido un Zed contra una Irelia Y normalmente todas las Irelias cogen al Zed y, bueno Lo utilizan de trapo De muñeco Es decir Es bastante probable que antes de que termine el rojo Ese Zed esté muerto Tú dirás, ¿exageras? No Y dirás, hombre, no Tampoco hay que pensar así No, no Pues es que no exagero Si es que te lo digo, en serio Si es que es lo más probable que pase Vale Lo vamos quitando un poquito Que le vaya quitando vidilla El rojo Ok A ver si conseguimos La primera sangre en la outlane Está fulvida Lo cual es bastante problemático Pero Vamos, vamos Vamos, vamos Yo creo que se muere Debería Ahí está Perfecto Tenemos la primera kill Para nuestro queridísimo Y amiguísimo Zed ¿Vale? Esto no quiere decir que le vaya a asegurar nada Pero Bueno Se acaba de suicidar el señor Cain Una kill Para nuestra outlane más Con lo cual se agradece Y voy a intentar hacerme El cancrojito de aquí Lo más rápido posible ¿Vale? Porque es que si no Nos va a venir La pata line Y no nos interesa para nada ¿Vale? ¿Hemos perdido tiempo? Pues posiblemente sí Pero como nos ha salido tan bien El gankeo en el medio Y la outlane va Absolutamente volando Pues podemos permitirnoslo Vale Lo que me preocupa Es un poquito la top lane Porque bueno He's a Karen O sea No tiene más explicación O sea Se han cogido campeones Que realmente lo tienen que pensar mucho La verdad No os voy a mentir Pero bueno Vamos a intentar Contrarrestar el sub No pensar mucho Con nosotros pensar lo suficiente Para que ellos No consigan la ventaja que quieren ¿Sabes? Intuyo que El Cain se ha puesto El Ignite Para intentar Bueno Sacar cositas En el early ¿Sabes? Pegamos un par de basiquitos Y ahora Esa tía Está fuera de línea ¿Vale? Esa tía Ahora mismo No puede Luchar la línea Es más Si se queda Probablemente Le gankeemos una vez más Y se muera ¿Vale? Y eso es lo que tendríamos Que intentar hacer ¿Vale? Conseguir O matarla O sacarla de línea ¿Vale? El Garen Va con Ignite Si muere Es algo bastante bueno Lo que tiene que Baitearlo un poquito Aunque tiene muchos Minions Supongo que no podremos Hacer nada Vamos a pinquear De que se vaya Para atrás Que una vez Puseado eso Que se vaya Porque Debería de comprar Si es un poco Inteligente Y ahora Nos hacemos Esto Los picuchillos Y ya deberíamos Estar Easy peasy Demon squishy ¿Eso es más viejo Que mi abuelo? Bueno Es lo que hay Te aguantas Si no te gusta Te vas a otro canal No conocen Este canal Precisamente Por soltar Cosas Super Cuidado 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 Bueno Está Indeando El equipo enemigo La verdad Y la única línea Que me preocupaba Que era el medio Está ganando Después del gankeo Así que Ni tan mal Vamos a volver a base Tenemos para la tiamat Y luego nos haremos El chupasangre Podríamos hacernos El eclipse Para batirse en duelo Pero yo creo Que el chupasangre Nos va a venir Ya bastante bien Porque ya tenemos suficiente Lo único que queremos Es intentar Tener un playstyle Que sea más Digamos De supervivencia Como tal ¿No? No de pegarse La botlane va Volandísimo Van 5-0 La kaisa Y 1-0 Nuestra señora Seafin Así que Podemos decir Que prácticamente La botlane No debería de tener Ningún problema Como el señor Kai nos ha quitado el gromb Lo que vamos a hacer Es poner un pinky En el En el draki ¿Vale? Por lo que pueda pasar No por otra cosa Vale Y ahora nos vamos Directamente A los lobos Es un poco raro Que no se vea la Ahí Ahora la veo Ahora te veo Kirelia Que era un poco rito Un poco rarito Que no te viera A ver Nos hacemos el blue Vamos la paciencia Y si podemos Gankear a la botlane Estaría guay Bastante padre No se porque se ha quedado Tanto rato En base Pero supongo que es que Le queda En plan Yo que se 50 de oro Y ha dicho Yo ya no salgo Yo ya me quedo Y me llevo El objeto Mítico Ya ¿Sabes? Ha tenido que ser algo De eso Porque si no No lo entiendo ¿Vale? Nos recuperamos Toda la vida A ver si viene Rápidamente Nuestra Omega Kaisa ¿Vale? ¿Ok? 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 Le puedo gastar flash No está tan mal Podemos aprovechar Para hacer el ¿Vale? Zen tiene kill En medio Yo creo que Zen Ya prácticamente Debería de poder Hacer lo que quisiera ¿Eh? Por eso No debería de tener Muchos problemas En la botlane Pues le hemos sacado El flash Al señor Swain Con lo cual Pues deberían De poder hacer Un poquito Más o menos Lo que quieran Aperchamos Para hacernos el drag Ya que tenemos La presión Del medio Entonces No creemos Que vaya a venir El jungla enemigo Y aparte El Swain Se ha tenido que Backear 100% Con lo cual Esto debería De ser De free Epa A ver Un drag ¿Se ha backeado? Si Si se ha backeado ¿Veis? Obviamente Se tendría Que haber Backeado Porque si no Se quedara Si se quedaba ahí Era bastante probable De que Se muriera De alguna u otra forma Ok Tres Dos Uno Lo único que me temo Es que Me haya quitado Toda la parte De arriba El señor Caín Esperemos que no Lo bueno Que tiene Caín Es que farmea Muy rápido Esos campamentos Que están En la parte Del rojo Entonces Por eso Digo Que esperemos Que no Me haya quitado Ningún Campamento Pero Claro Siendo Caín Epa Ese tío Es un Demente ¿No? No me ha quitado Nada El Caín Se está Permasuicidando No entiendo muy bien Lo que está haciendo La verdad O sea Solo le está dando Más kills A mi botlane La verdad Pero bueno Oye Que haga lo que quiera O sea No voy a ser yo Quien Quien diga que no Al camino del señor ¿Sabes? La palabra de Caio Sama Nunca se tiene que contradecir Vamos a ir a la torlane Para darle un poquito De ventaja A nuestro amigo El Yone Nuestro amigo El Pollone Vamos a pinguearle Y de que le entre a full Ok Era facilito En cuanto usara el flash Pues si vamos a saltarle encima Para que no escapara Y poco más Es que Se ha sentenciado El solo La verdad ¿Qué iba a hacer el pobre? No tenía ninguna Escapatoria ahí La que me la llevo yo Preferiría que se lo hubiera llevado Epa Epa Vamos a pinguear De que está por aquí Que tengan cuidado Supongo que lo que quiere Es la forma azul Por eso está intentando Por eso está intentando insistir Supongo que lo que se va a hacer Supongo que irá el Kain ahí No sé si podremos sacar algo más Por aquí Voy a ver si le puedo invadir O dejarle al menos Visión en su En su jungla ¿Sabes? No tiene nada por aquí Nada Vamos a continuar farmeando Al menos ya tenemos Un poquito de visión De donde pueda Puede llegar a estar ¿Sabes? No por otra cosa Nos hacemos los Los lobitos Luego al blue Y Arreando que gerundio Y así podemos Cankear Yo que sé Mira el Kain está arriba Tendrá que salir En un minuto No sé si Están sus campamentos Como tal Pero oye Si están Se los intentaré quitar Viendo que está arriba ¿Sabes? Justo donde estaba A punto de irse ¿Eh? Vale Lo tenemos Ok No sé si tendrá ambición Aquí ¿Eh? Sí Opa Quédate de cuidado ¿Eh? Opa No sé si Tiremos daño Para matar a ese tío Pero voy a ir Al drake directo ¿Eh? Porque el drake Debería de ser nuestro Si no está el Kain Cerca Debería ¿Eh? Y más teniendo en cuenta Que está Estaba quedando La Irelia Es momento De hacerse el drake La botlane Tampoco puede ir Así que Mejor momento Que este No hay ¿Eh? Sí que verdad Que le tenemos Spide Pero no creo que No creo que Tengamos problemas Para hacernos el drake La verdad La ayuda de la Kain Sí que nos viene bien ¿Eh? ¿Dónde? Mira ¿Se llama Tira el Ignite? ¿Eh? ¿Dónde tiene Ignite? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Drogao ¿Qué has pensado? Bueno Al menos la primera torre También la tenemos nosotros O sea Voy a intentar A ver si puedo Me hago estos dos campamentos Que tengo aquí El Grom Y los Lobos Y a ver si podemos Sacar el segundo heraldo Ni que sea Bueno Parece que se lo quiere hacer él No se lo vamos a quitar Porque va bastante bien No No es necesario Él Ya que estaba ahí Que se lo acabara O sea No hay problema O sea Que coja un campamento ¿Sabes? No va a cambiar nada Vale Vamos a intentar Cambiarnos el chupasangre De sitio Porque si no Va a ser muy malo Para usarlo A ver Nos hacemos el rojo Y vamos directos Al señor El alito No sé si podrá El señor Pollone Con él Garen Es mucho Garen Aprovechando Que está abajo Y que el drag No está Pues nos pillamos Y nos hacemos esto Se acaba de morir El Kain Y probablemente Se mueran También los otros tres Que hay ahí abajo Porque la verdad Es que van todos Bastante mal ¿Eh? Ah Supongo que le estarán Flameando bastante A Kain Sí que es verdad Que hay cosas Que ha hecho muy mal Como la de lanzarse Solo bajo torre Porque sí O sea Completamente Innecesario ¿Sabes? Pero bueno Vale Vamos a robarle Campamento Ya que estamos A ver si viene No sé si vendrá No tiene pinta No tiene pinta Quiero hacer alguna cazadilla Pero Hemos pensado lo mismo Acuera cazadilla ¿Sabes? Ahora ok Ok Acabamos de echar Al Garen también Así que guay Intentaremos Sacar el blue Y aquí está Yo creo que El señor Kain Me da a mí Que ha dicho yo Me voy Que la verdad Es que esta partida No me está conveniendo Pero Para nada Bueno La anterior partida Que yo he jugado No voy a mentir O sea Había gente Haciendo cosas Realmente Extrañas Cuanto menos Y bueno Espero que os haya gustado La partida Y nos vemos En el siguiente directo O en el siguiente vídeo Hasta luego No voy a mentir